Muy buenas chicos y chicas, que tal estáis? Estamos aquí de nuevo en Minecraft En la serie de Survival con Darkin ¿Qué te dice Darkito? ¿Qué pasa Tommy? Pues nada, vamos a... Tanto tiempo tío Si, no tío Eh... Para lo que no lo sepan Es que claro, no he podido grabar nada No lo sepan, estoy trabajando muchas horas Y no tengo tiempo ni para respirar Vos menos mal, si no Si, no Entonces vamos a continuar la... Hombre, dentro de lo malo es lo mejor Es lo mejor, si, si Tienes trabajo, es lo importante Si, si, si Es importante No tengo gacha, tío No tengo gacha Bueno, a puñetazo Bueno, vamos a continuar con... Con el otro día hicimos la... Empecemos la granja ya con el canal de Darkin Vamos a continuar acabándola Bueno, claro, en mi episodio no sale nada de esto prácticamente O sea, esto que está aquí, esta estructura de madera esta clarita La hemos hecho fuera de cámara Más o menos iniciando lo que... La idea que tenemos para hacer Entonces ya Tommy va a continuar este episodio la idea Darkin, Darkin, escúchame ¿Veis? Ya podéis ir poniendo los laterales este y este, entero Si, voy, 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 voy A ver Porque aquí está la vaca ya... Deseosa de subirse No tengo... Pero empieza por aquí, Marquita La te voy a hacer primero los cristales, tío La lia parda, la lia parda, la lia parda Se ha vuelto loca la vaca Se ha vuelto loca loca Aquí estoy controlando la vaca Espera, controla, controla, controla No, vaca no No, vaca Controla todo, mira, ya voy Eh... Espérate, espérate Ya sé cómo... Ya sé cómo controla la vaca Vale, quita, 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 quita Mira, ya la tengo que controla Ya la tengo que controla Vale, ya aquí no se sube Pero hazlo... ¿What? Bueno, sí, sí, da igual, da igual Pon... Pon en medio En medio En la línea en medio, Darkin Ahí, para arriba Ya aquí no se sale Ya aquí no se sale, ¿no? No se sale, no Yo voy a poner primero la primera hilera Para que no se salga Sí, por la primera hilera Y ya la haremos la puerta Y ya la voy a ir poniendo la de arriba Porque si no... Sí Entonces aquí van a tener una puertecilla En la cual van a poder salir A pastar fuera Hombre, por favor Hombre Una vaca, ¿tú vienes o no? Esa vaca no quiere venir, Darkin Ahora la forzamos ¿A qué la vas a forzar? A la persona Que se queden enganchadas En las esquinas estas Delante de esto Y no, no No, cuando pongo los cristales Puedes romper ya si quiere Todas las vallas estas, ¿eh? No, tranquilo, tranquilo Porque tiene que ir Bueno, tengo que hacer más cristales Es que con las prisas Estructurado Bien estructurado Yo no estoy rompiendo este Estoy rompiendo este Quiero este Vale Este ya está Entonces Vale Vale, vale, vale Este voy a ponerlo aquí Ahora es que ahora me sobra Y no tengo Y es que no Me hace una hecha De esto, tío De De madera ¿Sabes? Me hago una hecha de madera Y listo Pues lo dicho Si no he subido No ha sido por no que he dejado el canal Si no es que no tenía tiempo para grabar Es decir, que el ARK Este ha desaparecido varios días ¿Ha desaparecido en combate? Tenía la consola La Xbox One Y parece que no la ha encendido En cuatro días Y a ver si la ha encendido En cuatro días Os podéis hacer una idea Bueno, también Bueno No hemos estado grabando mucho Pero bueno De estas maneras También da tiempo A que la gente vea los vídeos En condiciones Si, también, también Vale De momento, Tommy Antes de romper ahí Vale, vale Hay que hacer la parte frontal A ver Si la quiere ir ya Si, si Pero una vez que lo tenemos pasado aquí ¿Sabes? Ya está prácticamente Por cierto Estuvimos cogiendo un montón de madera De esta blanca ¿Hiciste la madera? Eh, si Pero hay más dentro, eh Vale De todas maneras Uy, de todas maneras no De todas maneras De todas maneras Se puede craftear aquí Si, si Voy a craftear un stack entero Ok No, también También hicimos de aquí Acuérdate La El abedulero Allí El abedulero Si, es verdad Es verdad Que estuve plantando Ahí un montón de De abedul Abedules Dar que es el señor Abedulero No tengo un puto asa Tío, en serio Hostia, espérate A ver Cerdos A ver, llamaste de cerdo Tío Llamaste de cerdo Porque voy a romper aquí la valla Bueno Vale, espérate, espérate Ya está, ya está Cerdos, cerdo Mira como vienen Mira como vienen Es que se quedan Se quedan esquinaos aquí Uno Espérate, mira Hace un asa Tío Que estoy haciendo Gilipollas aquí Tío Mira este tonto Yo ¿Te mueves? Te mueves menos Que los precios Oye, no menos más A ver La chita aquí Vale Vale, ahí está Tom Ya están Vale, buena, buena Los cerdos Están encerrados Uy Casi la cago Tío ¿Por? Aquí va a poner cristal En el suelo Anda aquí Anda aquí Vamos a encerrarlo todo Y después ya abrimos No tengamos que abrir ¿No, Tommy? No, no, sí, sí, sí Ya está encerrado el todo Ya solo te queda poner la... No, digo Para hacer la entrada Y toda la historia Sí, no, sí, sí Ya... Bueno, no Que te haces gastar cristal, tío Por los medios Bueno, por un cristal Tampoco va a pasar nada, tío Ya estamos Por los medios están Es que ahora me ha dejado encerrado No, voy a dejar aquí Una salida en la esquina No, salida aquí no Medio ¿Vale? A ver, tú A ver, a ver A ver si me ha sacado el centro A ver Vamos a contar los bloques Uno, dos, tres Cuatro, cinco Seis, siete Ocho Diez, nueve Oncillo, once Once, once Tiro, tirorito Ahora hay que hacer una puerta Que lo voy a hacer en una... Esto no tiene centro, ¿eh? ¿Cómo no tiene centro? Vamos a hacer la puerta doble, mijo Para que tenga un centro, ¿no? Pero sí que tiene centro Si yo ya lo puse No Ey No, no tiene centro Si son 22 bloques No tiene centro, Tommy Porque son pares ¿Pas cogido una puerta? Eh, sí Vale, pues necesito ¿Pues, pero cuántas tienes? Puertas, tengo ¿Dónde están las puertas, tío? Ni si tengo dos Pero puertas Si, tío, si las he roto Ah, sí, dos puertas Toma Aquí va el suelo Tríncala ¿Tiene dos puertas? En la entrada Está en la entrada Ah, vale Ya tengo tres Vale, ok A ver, me le quita Yo te digo a ti Que esto no tiene centro, ¿eh? ¿No? Pues yo conté once en once, ¿eh? Uno por aquí A ver Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce bloques A ver, doce bloques, a ver Un, dos, tres Allá, WhatsApp Vamos a contar aquí Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Si tiene, si tiene Ah, pues ya está Lo estoy diciendo ya está Es raro, tío En serio Si No, oye, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Bueno, chicos Mientras el arqui se... Once Once en un lado Y aquí tiene Vamos a continuar Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Once y doce Si No tiene centro Este hay que corromper aquí Ahora sí tiene centro Vamos a ir dándole alimento a esto ya Que vayan haciendo vaquitas Cabezonas Ah, repoblación Un loro ese Si nunca me han dado, ¿no? Ah, pues yo el otro día te estuve dando de comer Y no sé si me lo dieron Nunca había visto el de repoblación, tío Este loco Vale, de momento De momento, de momento Tengo la primera hilera de cristales puesta Vamos a ver Y aquí Vamos a romper La segunda hilera, tío Me quedan diez cristales azules Y le ponemos otro color O seguimos No, el azul es mejor, ¿no? Porque tenemos más tinta Once Pues cinco y cinco Uno, dos, tres Dos Los cerdos los tíos Ahí con sus cristales azules, ¿eh? Qué caña Aquí mismo Sin centro Hala Por aquí van a salir Allá Y las vacas Pues más o menos lo mismo A ver si tienen su lugar de pasto Ahí fuera, ¿sabes? He hecho las puertas Una muy lejos de la otra, tío Vaya a ser ¿Sabes? Que vayamos a entrar por una Y le demos a la otra Pues sí Vaca, quita el medio Vale, me quedé sin cristales Y yo sí tengo un hacha Porque no lo utilizo Vale, ya tienen Marqui Para afuera Entonces dijimos que querías que hiciésemos Una escalera hacia arriba, ¿no? Que fuera Arena 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 Vale, aquí arena Vamos a cocer arena Dos Y tres Bueno, construcción Hoy es de construcción, ¿eh? Tenemos todos los hornos con lingotes, tío Vájate Está haciendo noche, ¿eh? Paquito ¿En serio no pone ya tres bloques? Ah, sí No pone, tío Vale Tres bloques, tres bloques, tres bloques Vamos a dormir, si quieres Sí, mejor La idea que yo tenía Tommy es hacer una granja Con dos alturas Vale, pues ya estoy haciéndolo Para que los animales puedan moverse De arriba a abajo Digamos Es una especie de parking Estiro parking Sí Pues vamos a dormir Una granja chula, tío Vamos a dormir Donde tenga su zona de pasto Y su zona VIP Su zona VIP Ojo, ojo, Darki Que quiere hacer una zona VIP ¿Y cómo le vas a hacer el VIP? Le vas a hacer una tarjetita Ahora no Le ponemos musiquita Un disquito de... Ponemos cama también, ¿eh? Hombre Es la zona de hacer amor Va a tener vaquita Va, va, el amor El amor Ay El amor Mira los cerdos Ya están ahí Qué cerdos son, ¿eh? Están fuera Qué crema, tío En serio Son unos cerdos Ya están fuera Vale, pues La planta de arriba ya la tengo lista Los cristales de arriba Sí que lo podemos hacer de otro color Sí Mira Mira los cabrones Cómo salen Para afuera Ahí va Mierda ¿Y el suelo? ¿De qué lo hacemos? ¿El suelo de la planta? Bueno, de la planta De la granja Joder, macho Yo... Yo te dije... No sé si recuerdo De haberte dicho De cristal Para que se viera Desde abajo Desde abajo o arriba Claro Tú miras de abajo o arriba Y se ven los cerdos caminando Se ven siempre en el sitio Donde están Pero de cristal No sé si quiere transparente O le ponemos un colorcito clarito No sé Mierda No puedo correr Pero no O sea, no todo entero De cristal Ya, ya Yo de momento voy a empezar Prácticamente es más grande La casa de los cerdos Que la nuestra No, hombre La nuestra todavía Tenemos que mejorarla Madero pareo No, tranquilo Tranquilo Voy a hacer primero La primera hilera De... Joder, macho Sí, de madera Sí, ¿no? De madera Como un primer aro Sí, porque tenemos que poner Cualquier cosa, tío Que muchas veces Los cristales no se puede poner todo Hacemos solo... Darki, mira La parte de arriba En vez de hacerla doble Como tenemos abajo Doble cristal Lo podemos hacer De una hilera De cristal solo ¿Cómo de una hilera? Una hilera Por aquí para acá De cristal O hacer así Ah, vale Tú hiciste las paredes, ¿no? Sí, las paredes, por ejemplo Hay... ¿Ves que hay dos huecos solo? Sí, sí, sí Vale, vale ¿Vale? Porque lo que podemos hacer Es como aquella Hacer... En vez de hacerlo Totalmente plano ¿Vale? Yo lo que digo es Hacer Una... 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 Plana... Plano arriba ¿Vale? Pero... Dejándolo como ángulo O vacío No sé si me explico bien o no Vale, vale Sí, tú inicia Tú inicia Lo que tengas que hacer Que yo después ya te sigo la corriente Tú dices de poner Primero la primera aire Y la otra Deja la vacía, ¿no? Sí Una cosa sería así Más o menos Vale, vale Así Y así, ¿ves? Ahí Bien pochecico Salgo tico, ¿no? Ajá Y luego ya Todo esto Por ahí Para ir para allá Plano ¿Sabes lo que te quiero decir? Los he Los he Venga, construyendo 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 Lo que más me gusta A mí Y en serio Lo que más me gusta No me quieres construir, tío ¿Construir? Me encanta, tío Es lo que más me gusta Está muy gracioso No, es creatividad Imaginación, tío No sé A mí me gusta también Mucho construir Porque No sé No Es creatividad, tío A mí me encanta ¿No? Hacer todas estas tonterías Y ahora pensar Cómo lo vamos a hacer Y todo eso A mí me gusta mucho Tommy El Esto está hecho ya, ¿vale? La primera herida de madera Entonces Ahora le quiero poner Un solecico Voy a ver las tintas Que tengo aquí Puede ser el amarillo Si quieres Emulando así como paja Exactamente El amarillo es lo que te iba a decir Pero el amarillo ¿Qué tinta era, tío? El amarillo ¿De dónde se sacaba el amarillo? De las flores amarillas Tinte amarillo Del girasol no, ¿verdad? El girasol, sí Dos de amarillo te da Exactamente ¿Sí? Sí Vale Hay que ilumbrar esto, ¿eh? A ver cómo lo envió Ahora Tenemos amarillo 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 Yellow A ver los cristales Que tengo aquí ya Vale 30 cristales por aquí 29 por aquí Y vamos a hacer Cristales amarillo Voy a poner esto aquí Uno aquí Más o menos Tommy, ¿me puedes contar Más o menos Eran 22 22 por cuánto era En la planta? Tú haz cristales A saco Sin preocupaciones Tú haz a saco A saco de los pacos Con 40 puede haber Creo que sí, ¿no? Más o menos Voy a ver A saco de los pacos Yo creo que con 40 cristales Puede que haya Aquí Ahora tenemos que preparar Las escaleras mecánicas Sí, bueno Las escaleras mecánicas Lo que yo te decía Lo que yo te decía, Tommy Libre albedrío ¿Sabes, no? Ahí, amarillito Venga Qué bonitos Los cristales de colores No, con 40 Lo tengo yo aquí Ni para empezar, tío Yo te he dicho Que te hiciese Hostia, no tengo Más torches, tío Todo en un país Multicolor Solo nos falta Solo nos falta la malla ¿Eh? ¿Te has quedado? Solo nos falta malla Estaría bueno, tío Que posibilan Abejas Con los Con los de estos Con las colmenas de abejas Que tú puedas cogerlo Que tengas Precaución Coger las abejas Porque te pueden picar Sabias, hace miel Tío, es que ahí Se puede hacer tantas cosas En Minecraft, tío Que Sí, sobre todo Una de las cosas Que se pueden hacer Dar aquí Es ordenar los cofres Y todas esas cosas Que tú no ¿Cómo que no? No, tú metes en el cofre Todo Venga, ahí Un pedernal Estoy ordenando los cofres Un pedernal en el cofre De los diamantes El hierro El redstone ¿Ah, sí? Venga Un pedernal Y me vas a la bronca Por un pedernal Tío, en serio Y por meterlo Y por meterlo todo mezclado Y ahora, venga El Tommy, tío El Tommy Maldito El Tommy Tienes que ser la bronca Por un pedernal En serio Estoy haciendo bloques Estoy haciendo bloques de redstone ¿Bloques de redstone? ¿Para qué? ¿Para apilarlo, no? Joder, para no tenerlo ahí Tonto ¿Y por qué siempre hay para esto? Arena hay Pero tampoco hay Una barbaridad, eh Te lo digo Bueno Vamos a ir haciendo bloques De redstone Y luego ya Nos iremos viendo Como Lo vamos poniendo todo ¿Sabes lo que te digo, no? Uh-huh Hace falta aquí Quintarle tela, eh Claro Ok 36 Hola, Silver Silver Silver, mi caballo Deja la droga, tío Deja la droga Son muy malas Esto es un gran acierto, tío Los bloques de redstone Y de carbón, tío Para mí son un gran acierto Porque había muchas veces Que no sabías Dónde ibas a meter Tanta cosa ¿Has cogido ya todo lo que había en...? No, todavía hay aquí un montón de cosas, tío ¿Dónde? Hay lingotes, eso Por todos lados A ver, aquí metemos lingotes Lingotes, lingotes Bueno, yo estoy iluminando Vale Estoy poniendo antorchica Y todo eso Ah, lingotes aquí Tenemos calabazas, ¿verdad? Ah, tú ibas a coger las calabazas Para alumbrar, ¿no? Sí, pero hay que alumbrar también Los slime Y esto Es que esto lo tenía más pensado Hacerlo con la glowstone Pero claro Todavía no hemos ido al nether Cosa que está mal Cosa que está mal La verdad es que sí Tenemos que ir al nether, tío A nether, coger glowstone Y a morir ¿Cómo no? Pues ya sabes tú Que hay que ir al redstone, ¿sabes? Hola, venga Que ir al nether Por primera vez siempre es morir Pues ya sabes lo que tenemos que hacer, Tommy Encantar algo Con lo que tenemos Encantar algo, ¿para qué? Hombre, para no perder la experiencia, ¿no? Si morimos allí, ¿no? Yo tengo un trato de experiencia Acuérdate que morí No sé por qué Y mira, ¿para qué? Corre, corre, corre Una morida a distancia A ver, tío Tenemos Toma No tenemos prácticamente arena, ¿eh? Voy a trincar arena por ahí Si cogimos un montón, tío Que va, tío No hay tanta arena, ¿eh? No No creo que cogimos un montón ¿Por qué estáis gastando, tío? Cerritos por aquí Son cerritos por allá Todos van a fornicar Date cuenta que hemos estado haciendo Un montón de cristales partejados Y toda la historia Sí, es verdad también Tiro, tiro, tiro Bueno, yo creo que de la madera Solo me queda ir sacando más madera para arriba, ¿no? Yo creo de aquí Que solo me queda eso, ¿no? Bien, miren Si tenemos escalera Para hacer un apaño Para poder subir arriba Y ir acabando lo que es la zona Escalera tenemos que tener por cojones Una solo, tío ¿En serio? ¿Una? No, me hago... Tres más, ya está Y he cogido toda la madera bedul ya que tengo aquí Venga, vámonos ¿Vamos a dormir o...? ¿Aquí? Sí, sí, vamos a dormir Voy para allá Que las escaleras van a ser Para las vacas Para subir arriba ¿Y todo eso? ¡Uy, ya! Las vacas de arriba son solo para ellas Va a tener un pedazo de chalet, tío Las vacas y los cerdos Que hay flipas Sí, sí, hay que dividirlo también arriba, ¿eh? Acuérdate que hay que dividirlo Porque no sé si vamos a poder poner Una divisoria En el cristal No lo sé A ver, prueba Yo creo que no se va a poder, ¿no? ¿Sí? ¿Ah, sí? Ah, mira qué mono Mono, mono, mono No, pues yo no sé ¿Qué se podría pegar eso en el cristal, tío? Ni yo Ya sabemos algo más Soy yo O han reducido la zona de Poner las cosas en el mic Lo que no sé, tío Es si hacerle una cruz de madera Y después cristales, Tommy No, sí, está chulo O todo, todo de cristal, ¿no? Sí, sí, sí Claro, sí, eso Además da luz Arriba Y así cuando suban para arriba Vemos dónde están Exacto Les vemos los huevecillos ¿Los huevecillos? Hola, me he equivocado Tío, qué ligero se gasta el cristal, tío Pues vamos a intentar dejar acabado No, esto no lo vamos a terminar en esta serie No, no, esta En este capítulo, ¿eh? En esta serie sí lo vamos a acabar aquí ¿En este capítulo? Digo, me ha acabado la planta arriba Más o menos Sí, más o menos, sí Nos quedan tres minutillos Sí, lo que después haremos A lo mejor un poquito fuera de cámara Rematarlo Sí, lo remate, ¿eh? Pero por eso digo Que eso sí Cristales, ya te digo Porque yo Ahora cuando terminemos De grabar este capítulo Vamos a buscar arena Porque es que no hay arena, ¿eh? No Y no voy a poder terminar La planta arriba Solamente tengo 16 cubos de arena, tío ¿Cubos de arena? O sea, 16 Perdón, cristal El Larky tiene cubos de arena en el Minecraft A mí que me lo explique ¿Cómo coño lo ha hecho? Igual como la cuerda Igual que la cuerda reforza de oro No, me lo parió Vale, voy a pegarme un mordiquito A una chuletilla No, no, no Son vuestros primos Chuletas estas no son vuestros primos, no Tranquilo Qué cabrón No, tío, no Son su primo Vosotros sois rosas Este es la pata negra Son su primo, su hermano Su De su primo De su madre De su padre Mierda, tío Ya puse un cristal Bueno Vamos a ponerte, chicos ¿Y te acuerdas que íbamos a hacer Una especie de matadero? Hostia, es verdad Pero matadero se puede hacer Y luego más adelante Tranquilamente Ya está Solamente va a tapar esta zona, ¿no? ¿O va a tapar más? ¿Cómo esta zona? ¿Toda? Toda, pero no va a poner arriba Nada de cristal, tío Entonces la luz No La luz Pondremos Glowstone Vale Es que como Como me has dicho antes Sí, por lo tanto De cristal Así entra mejor la luz Sí, no Pero de aquí De aquí De aquí Que así pasa mejor la luz Digo Hola Ah, ja, ja, ja No Entonces te es una mano A poner todo tortejado, ¿no? Sí, sí Quieres, sí Solo si quieres, ¿eh? Sí, hombre Como me iba a querer No, no, no ¡Hostia! Todo asunto El hecho es que si quieres, ¿eh? Que si no quieres No hace falta que te vaya a matar, ¿eh? Tommy, me comen la vaca Tommy, he caído en la vaca Asesino Tommy, que me comen La vaca La vaca, paca Ahí me decía ¿En serio? Ah, coño Que aquí hay puertas No me acordaba Hola Qué lástima Venga, va Vamos a acabar el té, chico Y ya hacemos En el próximo Bueno, en el que va En tu canal El Los remates Ya me maten Y más adelante Pues ya hacemos La De esto Ya también tenemos que ir Al Nether Sí, también Hemos dicho En el próximo El próximo habrá que acabar esto Y podemos hacer Como yo creo que vamos a acabar En Muy pronto En tu episodio Lo que es esto ¿De aquí? El corralillo Pues había sido un corral Es un cochinino Y es un marranillo Pues como vamos a acabar lo rápido Yo creo que Lo que podemos hacer Es ir a A coger arena Hacer el pico Y a coger la La de esto A auxiliana, ¿no? A auxiliana Exacto Sí Pero eso lo vamos a hacer dentro O fuera de cámara Y a coger auxiliana Porque total Para ya coger cuatro bloques de auxiliana Tampoco hace falta Si no, pero digo para coger Claro Graba un capítulo Cogiendo nueve bloques de auxiliana Tío Mientras tú vas a coger auxiliana Voy yo a coger arena Fuera de cámara Para después Vale En el próximo capítulo Tener cosas para hacer Tío Porque es que no tengo arena Para hacer tejado De aquí está El darkie Bueno Ahora hacemos el pico Antes de ir, ¿no? ¿Te parece bien? Sí Más, tenemos 36 diamantes, ¿no, tío? Sí Qué bueno Pecante, monenao Cobarde Cobarde, pecador Yo creo que con esto así Alumbraico Aquí arriba Ya no va a dar problemas Nadie Hola, Silver Ni se va a tirar de aquí Ninguna cosa rara O sin pestar a la duda Bueno, ya arreglaremos también Lo que va a ser la zona De afuera Para ponerle bebederos Y para que coman Un rollo así, ¿no? Un poquito más realista Mira, mira para abajo, Tommy La madre de Mario Vámonos, Sirve Sí, 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 sí Sí, sí, sí Perfecto Voy a plantar antorchas Aquí en medio Una más Bueno, no sé Ya veremos Vamos a hacer un rodeo ¿Vamos a hacer un rodeo, Tommy? Con el caballo ¿Un rodeo de qué? Un rodeo Y el cazaco chino con lazo O vaca ¿Con lazo? Hola Oh my god ¿Por qué no lo pones? No puedo hacerlo No puedo hacerlo Da igual Yo que me giro Y veo a tu caballo Haciendo ahí ¿Sabes? ¡Qué cobarde! Ok Así, mira, mira Qué único Mira qué único No, no, no No me asusta A los de estos, ¿eh? No me empieces aquí A tocar la moral Bueno, voy a hacer el pico ya Hostia, 28 minutos La puta Se parió No me da ni cuenta, tío Iba a gopro 22 Y ahora llevo ahí a un... La vaca viene al caguote Ya, va a venir a la vaca Vale Vamos a hacer pico, Darky Tres Hombre, voy a amarrar aquí Me caballo junto con... No, hombre, no Me voy a amarrar en esos sitios Me quito de diamante Vamos, no sirve Vamos Oh, sí, tío Pues bueno, Darky ¿Tara eso el pico de diamantes? Sí, ya tengo el pico de diamantes en la mano Así que nada Chicos y chicas Espero que os haya gustado el episodio de hoy Y nos vemos en el siguiente Hasta luego, Darky Hasta luego